Lo vamos a saludar al doctor Miguel Pedrola, él es director científico del AID Health Care y en la República Argentina 9 muere una persona cada 8 horas por caso de tuberculosis. Le vamos a preguntar todo acerca de este padecimiento, de esta patología al doctor en este momento. ¿Cómo le va doctor? Muy buenos días. Cecilia y José, el equipo de la mañana del 4 de Jujuy, los saludamos. Muy buenos días para ambos y para toda la gente que seguramente nos está viendo ahí de Jujuy. Muy bien, realmente las cifras son muy elevadas, estamos hablando acá que en la República Argentina muere una persona cada 8 horas por tuberculosis, ¿no? Primero que nada, a veces se cree que esto es muy obvio, que uno lo sabe, pero ¿qué es la tuberculosis, doctor? Bueno, la tuberculosis es una infección por una micobacteria en la cual aproximadamente el 30% de la población mundial vive con ella, está infectado. Normalmente no tenemos sintomatología porque el propio cuerpo por lo general lo maneja y lo que pasa es que en algún momento cuando bajan nuestras defensas, en algunas personas pueden hacer eso que conocemos como tuberculosis activa, o sea, que la persona tenga tos, catarros, pérdida de peso, o en otros casos de que en vez de que nos toque el pulmón, comprometa otras partes de nuestro cuerpo y que también sea bastante grave. Bien, ahora doctor, ¿cómo se aborda o cómo se diagnostica lo que es una tuberculosis, más allá de estos ciertos síntomas que estaba nombrando, pero desde la clínica, no? Bueno, el médico clínico tiene la posibilidad de solamente con la clínica, con ver al paciente y evaluarlo, hacer el diagnóstico, pero bueno, también tenemos las posibilidades de las radiografías, o sea, estamos hablando de algo que no necesita importantes cosas innovadoras o con cuestiones básicas que tenemos en todos los centros de salud, podemos hacer el diagnóstico y los tratamientos son totalmente gratuitos porque la mayoría de estos tratamientos están en los hospitales públicos, son medicaciones que ya vienen estando con nosotros desde hace muchísimos años, con lo cual tampoco sería un problema el tratamiento de estas personas. Lo único en contra, podríamos decir, es que son problemas que van de entre 6 meses, aproximadamente 6 meses, y ese sería lo más dificultoso de todo esto, pero en el resto tiene que ver con un diagnóstico mayormente clínico y un tratamiento que es efectivo y que es gratuito. Bien, doctor, ¿puede traer algún tipo de complicación la tuberculosis? ¿Qué controles se tiene que hacer una persona que ha tenido esta enfermedad? ¿Se puede volver a repetir la enfermedad? ¿Cómo es el proceso después de una recuperación? ¿Doctor? Bueno, la persona normalmente se infecta y por... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora perfecto. No sé si tengo mala señal, voy a tratar de moverme. Bien. Las personas normalmente tienen una infección en la cual el propio cuerpo la resuelve y lamentablemente no la cura, pero la mantiene contenida. En algún momento, por alguna razón, disminuyen nuestras defensas y comienzan lo que le llamamos tuberculosis activa. En ese momento es donde hacemos el tratamiento y el tratamiento por lo general con buena adherencia del paciente al tratamiento es efectivo. El problema muchas veces es que el tratamiento no se hace como corresponde y pueden aparecer algunos casos de lo que le llamamos tuberculosis con resistencia a los antibióticos o multiresistencia. Esos casos son un poco más graves porque son más difíciles de tratar y tienen mayor mortalidad. En el caso específico de la tuberculosis, con tratamiento podríamos decir que tiene casi un 100% de curación. Sin tratamiento, un grupo de estos pacientes va a fallecer. Luego de un tratamiento completo y específico, uno termina de sacar el vacilo de la tuberculosis y por lo general es muy difícil volver a reinfectarse, aunque ya que sí es una posibilidad que haya una reinfección a futuro y luego de un tratamiento efectivo. Bien. Y ahora hablando de lo que es doctor prevención en este sentido, y me refiero concretamente, por ejemplo, para aquellas personas que son portadores del VIH, que sabemos que esta enfermedad cuando llega y está a esta predisposición acelera un montón de procesos y es muy complicada. ¿Qué se puede hacer o cómo se trabaja en este sentido en lo preventivo? Bueno, con respecto al VIH es una problemática específica porque tengamos en cuenta que las personas con VIH ya tienen un problema de su inmunidad y la tuberculosis es la causa de que las personas fallezcan muchas veces a causa de esta co-infección, tuberculosis y VIH. Por lo tanto, todas las personas con diagnóstico de VIH deberían hacer un tratamiento específico para tuberculosis y de esa manera, a lo que llamamos tuberculosis latente, aunque no tuviera síntomas, para de esa manera evitar que llegue a tener una tuberculosis activa y tenga problemáticas que la puedan llevar a la muerte. Excelente, doctor. Le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 con toda esta información. Hemos hablado de diagnóstico, de tratamiento y de prevención también. Que tenga buenos días. Muy buenos días para ustedes y gracias por la llamada. Chau, chau. Hasta luego.